Los que estuvieron en Gustov y todavía están a Gustov Y ahora lo explicamos En la presentación es como un videoporto Esto es droga pero tiene un trasfondo Muy guay El trasfondo Detrás de todo esto hay una... Es bonito, es bonito Esto no es por casualidad Para el gusto yo me fui Conseguí lo que es así Y el jugo antes de llegar Se lo había fumado ya Para drogazo y peculia Y creo que nunca me hacen nada Resumiendo Me quedé igual Me quedé igual Estimándome Me metió obvio porque es lo más propio Y un revuelto con Luis también comí Le pegué al peyote, hice el calabote Y yo nada de nada, no me queda más remedio que nada Y andó con mi gente y me encontré Y me dijo que qué es usted, era una botella y Yo cogí y me la bebí, asuntado me dijo el caché Digo cómo te va a poner, ya me dio un traire de SD No me ayúd que colocó, me consumé como un cohete en edificio Y pidió para morir, y esa huevo yo todavía sigo aquí Me hubo colocado y ese globo de la junta se ha bajado En la tima no se creerá que el mundo Otra y patra y mayormente han sido un Más de medio siglo colocado y aquí sigo ver y mirú No me ayúd que acabó por el tiempo cantando ¡Vuelve el roca el ron por las calles de cada zona! ¡Vuelve el roca el ron por las calles de cada zona! ¡Y tu cuerpo atrae otra vez la misma paz! ¡Esto es carnaval roca el ron! ¡Ya está aquí el carnaval roca el ron! ¡Es de verdad carnaval roca el ron! ¡Esto es carnaval roca el ron! Yo te traigo aquí mi familia y alguno cumple Tú disfrútalo y si te gusta, entróllate ¡Esto es carnaval roca el ron! ¡Ya está aquí el carnaval roca el ron! ¡Es de verdad carnaval roca el ron! ¡Esto es carnaval roca el ron! ¡Esto es carnaval roca el ron! ¡Esta es carnaval roca el ron! ¡Es de verdad carnaval roca el ron! ¡Esto es carnaval! ¡Esto es carnaval! ¡Esto es carnaval! Esto es carnaval